Hola, buenas a todos, vamos a jugar, vamos a ir jugando la historia cooperativa, bueno, la campaña, que en realidad son misiones sueltas, pero bueno, estoy con Tini, porque Juan Pedro nos anima a jugar cooperativo, y es que te diga, como teníamos que hacer las misiones, Tienes que hacer las misiones retrasas y dices, ah, prefiero jugar multijugador normal, y yo, bueno, pues tira, así que, luego si eso, ya grabaré otra vez con él, alguna misión y punto, pero bueno, yo mientras me pueda desbloquear la HK, no sé cuánto me vale, Sí, es lo que también quiero yo, pero al paso que vamos, bueno, hemos intentado grabar esto antes, pero se ha caído dos veces, así que, que le den por culo, he reiniciado todo, vamos a ver si, Si ahora salga la primera, que va a ser que no, bueno, voy a ponerla en normal, esta misión por lo visto es, bueno, a ver si me da tiempo a leer un poquillo ahora que, La empresa que el Zakir mencionó, no sé cuándo, está en el centro de París, tenemos que entrar en ella y recuperar todo lo que podáis de su oficina, pues documentos o algo, no sé, y luego irnos a tomar por culo de allí, pues eso, Entrar, matar a todos los clubes y salir. La verdad es que no están armas de mierda, lo intentaremos robar lo primero que podamos. Sí, es verdad, este arma es una mierda, robaré. Pon claymores por los sitios. A ver, creo que por aquí venía uno, ¿no? Pues, vale, para ti. Pongo toda la puerta de ahí, amigo. Ah, por ahí también entra. ¡Eh! La historia de aquí morir la boca no les ha hecho nada. ¡Hala, venga ya! Bueno, me ha rajado, me ha rajado, pero warpeando, se ha pegado un warpeo como si fuera un ultracombo de Akuma. ¿Qué parte pasa no es la primera que me da pereza editarlo luego? No has entendido. Es que, a ver, estaba el tío en la esquina y se ha golpeado en frente mío, o sea, no es culpa mía. Es mentira, eso me pasó antes, abrir una puerta y de repente un tío así, ¡fua! Te están rajando y yo, ¿qué cojones? No sé si tiene estado ahí. No, pero es que se ha golpeado a la familia, me ha asustado yo a una claymores y se ha explotado. Y han sido tal cual, fresquísimos. A ver, claymores, le ponen un poco más para atrás, a ver si es que en el trasfondo... A ver, voy a poner yo a claymores aquí, que es por el otro lado que entran y antes lo he puesto mal. A cambiar la iluminación de repente. Ah, sí, hay que poner la alentornos. Puedo que apagaran las luces o algo así. Ahora han entrado por el otro lado. Le damos el pelo, vamos a chavos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¿Por qué tengo enemigos detrás? El enemigo detrás es el que me ha matado, pero se ha comido mi claymores y después me ha matado. Se ha comido mi claymores, ha muerto y después me ha matado. Está bien. Pero luego casi me mata a mí. PDV está. Voy a cambiar de arma. Yo la hago. Qué mal apunto. ¡Eh, eh, eh, eh! Ese tenía que estar muerto pero no está... Ah, vale, que está entrando gente. Au. Que está entrando gente de la puerta principal. Salame, yo los mato. Payum, 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 payum. No, no le da ni al día. Por cierto, ¿qué pasa si me vengo por aquí? No hay nada. No hay nada. Es una habitación de mentira. Mira, la puerta está dibujada en la panera. Vale. Me he metido yo antes por él. No, no sé si me han encontrado la cara. Au, au, au. Qué coño. Están por otro edificio, ¿sí? Sí, están en otro edificio. Pues como no lo veo. Ah, ahora. Pensaba que no me podía cargar el jarrón. Pero sí, sí que se puede. Bueno, vamos a verlo por otro edificio. Au. Pero, ¿cuántas varas con 30 machos? Es que nunca la tengo recarga entera. ¿Qué coño me pasa? Oh, oh, un granada. ¿Un granada? Dios, me están acribuyendo desde otro edificio. Me están pegando con el granja desde otro edificio. Sí. Pero, tío, en serio. Mis balas vuelan. Ah, claro. Te has disparado más de lo que me doy, tío. Paso el día de cargando. Ala, cuánta gente. Toma, cógemela. Eh, pero es que también me está disparando el edificio, entonces. Sí, ya. No tengo que arreglar. Oh, luego. Joder. Au, qué venta, joder, nada. ¿Dónde? Au. Machos, es que desde otro edificio no están jodiendo. Venga, me han matado desde otro edificio. O eso creo. ¿Qué? Y una estúpida planta no me deja pasar. Creo que viene uno. Au, 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 au. Que tú no vengas. Alguien. Oye, oye, oye. ¿Cómo me has visto? Venga, hombre. Pequeño equipo de seguridad, ¿sabes? Pequeño equipo de seguridad que también está en el edificio del frente aposta para matarnos. O sea, no solo defienden este edificio, sino que también defienden el del frente. Es un pequeño equipo de 300 personas, por lo menos. ¿Tengo linterna? Sí, sí que tengo linterna. Bueno, desde su pueblo. Se me están dando tini. Un segundo, estoy cogiendo balas. Son en contra de una MP45. Por lo menos tengo algo malo con el tiempo. Voy a entrar por aquí. Yo creo que nos irá mejor con las escopetas, si lo sabes. Que ahí se mueren todo el tiro. Te sobran las balas. Hombre, ellos tienen que estar desgargados, tío. Ese carallo interese allí, en ese carallo niño. Joder, le sobran las granadas, eh. Me han tirado dos. Ahora, ha tomado por culo. Tendré que utilizarla dado. Tiene uno, creo, arriba de izquierda. Au, au. ¿Dónde? ¿Arriba? Ah, arriba. Qué mal le he tirado a esa. Vamos. A ver si sigue ahí. Es que sigue ahí. No, no sigue ahí. Creo que no le hagan algo. Vale, vamos ya de una vez. Que necesito balas. Que estoy con 12 y 14 en el cargador. Joder, pues casi. O me da para decir ver a alguien. Aperto esto. No, esta ya no tiene luz. Así que no voy a poder ver nada. Sí, me hagan más igual. Bueno, la... No, no. Esa es muy buena. Ah, que no se ha visto todavía. A ver que vengan. Caen en el test. Hay gente en el test. Joder, joder. Está tranquilamente tirando granadas. Ahora no ataca nadie. Ay, joder. Me cago un par. Oye, mira. Desde donde me matan. La madre les parió, Tini. El rastro y yo. Haz un poco de caso. Tini. Atrás, he dicho. Que no te ves. Ah, vale. Pues que macho. Me estoy echando para atrás. Tiendo que ahora sí. Y ahora sí me disparan. Pues como si me echen los cojones. A ver qué. Venga, qué. Qué no. No. Toma. Va, que no te levantes. No, no. 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 Toca las narices. Vamos a ver dónde está. Ah, mira. Ahora ya no hay nadie. No me lo he cargado yo. De repente ya no había nadie. Está bien. Mola. Le ha podido la presión. Espérate, Tini. Toma. No, espera. La voy a tomar yo a esta posición. Yo creo que me obligo. No. Pero es que aquí antes abro la puerta y de repente me raja un tío que antes no había ahí. O sea. Bueno, ya le da. Prepárate. Si no, si yo he preparado estoy hace un rato. Puérate de la parte de la derecha. Eso es muy útil. No hay nadie. Voy a recular. Sí, a mi viejo sí que hay alguien. Eh, no me ha rajado nadie. Misterioso que... Ah, los de esta parte ya no están. Voy a por los de la otra. Ahora me ha matado los de abajo. Estaba yendo a ver si veía a los de este lado. Ahí a cuatro. Cuatro granadas seguidas. Vale, vale. Eh, queda uno ahí. Sube y reyeme, anda. Y voy para abajo. Tonto a la derecha. Me ha rajado. Un poco de espalda. Un poco de espalda. Un poco de espalda. Espera, espera. Atención a la jugada. Esta. Claro. Ah, que sigo vivo. Pensaba que yo también estaba muerto. Y digo, voy a revivir... No, no, no. Estás en el suelo. Estás en el suelo. Sí. Justo cuando teme de revivirte me ha rajado. Y yo... Vale, tranquilo. El muerto revivirá al otro muerto. Oye. Vale, vamos para abajo los dos. Porque esto no puede ser. Au. Eso es una escopeta, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ups. Ha rebotado en el marco. Una que hubo una RPK. Déjame pasar. Quiero esconderme. A ver, a ver, a ver. A ver cómo se llama la puta mirilla. Estoy viendo un tío subir y bajar del piso de arriba todo el rato. Pero lo que es, baja, sube. Baja, sube. Así que... ¿Cuánto? Ya hay munición por aquí. No puedo, Dios. Mira, a ver, a ver. Oye, mira, encima la mesa ha subido. Claro que sí. ¿Tú qué haces? Tiene que estar en la columna. ¡Eh, eh! Y me raja. Me raja a mí y se vuelve a subir encima a la mesa. Venga, hombre. Voy por detrás suyo a rajarlo. De repente se da la vuelta si me raja y se vuelve a subir. ¡Mierda! Ah, Tini, tío. En serio. Es que había un tío arriba, tío. Me lo hemos dejado ahí. Es que no he podido matarlos porque de repente me hacen falsedades los de abajo. Pero es que de repente así, ah, no. Te rajo, no. Te rajo yo así. Y me subo a la mesa así. ¿Qué coño hace? ¿Qué forma de trabajar es esa? Yo con una mano voy afuera a disparar. Sí, 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 sí. ¡Así! ¡Ah! ¡Qué coño! ¿Para qué? Toma una mía para ti. Te sientes inquietado. O sea, por veces. Venga, hombre. Vamos a hacerlo de una puta vez. Tini, deja de morir tanto. No, de eso nada. Deja tú de morir tanto. No puedo. No puedo. Espero que no te maten al principio que ya está feo. Bueno, esto es que había por todos lados. Estaba rodeado. Sí, pero si tú solo tienes que quedarte ahí detrás del puto, de la puta mesa y ya está. A ver, que entran por la ventana, por una puerta que hay al lado y por más sitio. ¿Y qué? ¿Te da tiempo a matarlos a todos? Porque son muchos. Entran tres por la ventana. Es que a mí, es que a mí me entran, me dicen, van a entrar por aquí. Pongo el clima. No, pues entran por la de al lado, así. Ah, pues cómeme los huevos. Es que a ver, venga. Voy a mirar las tres puertas. A ver, por cuál me dice que la ponga. Y en... En... En esta. No, pero es que... No, no, no. O sea, me dicen las tres. Bueno, me he acertado de casualidad. Y no se está comiendo el crimen o nadie. Me están disparando por detrás, Tini. Los de tu lado. ¿Tini? ¿Tini? Sí. ¿Tini? Hay alguno que no. Pero todos. Que me han disparado por el culo. De hecho, sigue aquí. ¿Eres tú? Ah, hola. Soy 10. ¿Cuánto más? O sea, te llevan a entrar por la puerta principal. Au. Necesito algún arma. No, no, no. Lo que es el mal no... No va mucho ahora, güey. No, mira. El coste de agua. P de W esta rara. Espérate, que coño. No. Nada, nada. No veo. Eh, ¿qué era esto? Parece un arma de verdad. Sí me coge una K-74 más. Qué cabrón. Ah, no. Venga ya. Los tontos del rodificio, tío. En serio. Están en toda la obra. Se han montado una obra puesta para poderlos campear. Quien se le diga, macho. No, no te escondas que te he visto. Hola, tira. No estoy en fano de defensa. Macho, es que no te... Ah, venga. Y encima te tiran granadas. Es que es lo que no me gusta. ¿Sabes que tú lo haces? Tiene un carro que era el delito y que lo tengo muy alto. Vale. Vale. Es que es intentar rajarlo y me raja él. Siempre, pero siempre. Ven aquí, cabrón. Escudo humano. Venga, a pasar. No dispares. Mira, ese sí que se ha muerto. ¿Qué armas hay por aquí? Un MP 45, me vale. 26 balas ya salgo. No tiene mirilla, pero no hay ni falta que hace. Tini, ¿dónde estás? Ah, vale. Buscando armas. Es que hay un poco... Son un poco mierderas. No puedo dejar esa persona. Venga, venga, venga. Pegarme desde más sitios. Joder, no me lo puedo creer. Yo voy corriendo a ver si en un... ¿Cuánto? Que estoy atascado, macho. Las rayas del suelo son demasiado empinadas para que esto pueda andar. Ya va uno arriba. Hay muchos arriba. Aún se garantada. Creo que había muerto. Voy a probarlo a usar dos. Tú por lo menos recargas rapidito. Sí. Es un pediante automático. Ahora páralo. Bueno, me parece una persona. Oye. ¿Cuál es tu nombre? Arriba es el MP 45, le voy a decir. Espera, espera, una RPK. Yo siempre la tengo yo. Puto tini, tío. Como eres tan ladrón. No me ladro nada. Me la he conseguido antes. Mis pelotas que estoy yo, tío. Lo he dicho y todo. Qué ladrón. Por abajo tengo muy bien más gente que tú por arriba ahora. Qué ladrón, saco. Tienes aquí una EK. Es lo mismo. ¿De dónde? De aquí. Apoya la pared. Tengo un negocio. Tienes aquí una EK. Joder, iba toda la partida ahí. ¿Qué es otra cosa, macho? ¿En qué clase de sitio tienen aquí esto plantado de armas y cajones de munición? De todo, macho. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Climbo en el respawn. Con el Climbo. Tengo otra idea. Subirme aquí. Ay, me han visto. No, no. No sé. No sé que ha podido fallar de mi plan. Joder. Metí una granada a mí mismo. Pero bueno, no pasa nada. A ver, hasta dónde puedo... Recopérate las granadas, oye. Otro. Una granada. Más. Gente por la derecha. Y horne, cargando me debes. Tí, otro, ø�' esta roto. Más granadas. Ya está. Voy a coger balas. Creo que voy a caer con el MP45. Vale, venga, vamos. ¿Tú arriba o abajo? Yo abajo, ahora. Aunque a lo mejor me obligan, ¿eh? Sí, me obligan a estar yo arriba. Pues nada. Venga, joder. Es que esto tarda medio. Me raja el hombre misterioso. Sí, me raja el hombre misterioso. Directamente. La madre que les parió. Yo no sé qué sentido tiene. Una vez que se abre la puerta, intento recular. Es que no puedo. No puedo ni echar para atrás. Directamente me rajan. Pero de inmediato. Madre mía, tío. ¿Por qué me están acudillando? Cojón, te lo aguanto. No sé si queda alguien más arriba. Creo que no. Bueno, yo creo que me había pasado uno. Se lo había marcado, yo recuerdo. Para marcar. Está abajo porque la munición es bien. Es una mierda. En la RPK. Oye. Y al que más le dispara. No, pero es que se le metió un cargador entero. Y no se ha muerto. Y luego al otro le metió una bala de refilón y se ha muerto. O sea. Y luego al otro le metió un cargador entero. Y luego al otro le metió un cargador entero. Y luego al otro le metió un cargador entero. ¿Quién coño me dispara? No, no sé si es un cargador entero. Sí, es el de aquí al medio. Está todo tan oscuro ahora. Hay una escar aquí. Pero bueno, la escar tiene pocas balas. Esta arma tiene varias cosas. AK-74, sin embargo, tiene más bala. Qué gusto. No, tenemos que llegar al garaje antes que abrir la puerta, apete el juego. Un pequeño equipo de seguridad, pone en la descripción de la misión. Pequeño equipo de seguridad, yo digo 10 tíos, a lo mejor. Es que el tamaño es como el chimponeca. No me voy al váter. No pone nada, pero fíjate que no está indicado. Aquí tienes un váter, pero es de caballeros, es de señoras, qué clase de empresa es esta. De hecho, no tiene puerta. Vale, no es ni el huevo, eh. Alúmbrame un poco. No, es que no tengo. Mi arma tampoco tiene. Ah, vale. Pues nada. ¿Qué son estas luces? No lo sé. Creo que son los sensores. Sí, algo así. ¿Ves? Abre esto y no se peta el juego. Pues ya está. Perfecto. Dios, no veo nada, tío. Me cago en la puta. La pistola no tiene luz tampoco, ¿no? No. Es una trampa. Es una trampa. Coño, es una trampa. Sí, sí, es una trampa, sí. O sea, lo mato yo con la pistola en el suelo, no pueden hacerme nada. Sí, yo me quedaré aquí, guarreando en la esquina. A ver, ¿no? Ya, quito, quito, quito. Si pasa, hay un paraparte aquí. Si me llevo un paraparte. Yo estoy tirando granadas, que total aquí tengo infinitas. Estoy literalmente en la munición. ¿Tini no? Uy, casi. ¿Por qué no te atraviesan? No, no te atraviesan, que lo sé yo ya. Le he tirado granada a algún aliado. Ups, me ha rebotado y la tengo aquí en mi mano, otra vez. Vamos por aquí, venga. Tenemos que salir del garaje sin que nos pegaran ni un solo tiro para el logro, ¿no? Pues me parece que te puedes ir olvidando. Sin que te llegan, o sea, sin que te pierdan al suelo. Ah, como acaban de hacerte antes. Sí. Esto contará ya como garaje, porque yo creo que sí. Sí, llevamos un tiempo en una garaje, que bien. Estaba tu compañero de equipo. ¿Quién? Como compañero de tu estallanza. Como para que no quiera. Oh, sí. Conduzco yo. Que cabrón, no... Cabrón puto, tini. ¿A dónde quieres? Pues para adelante. Por ahí, eso es una puerta. Oye, que sube el... Oye, que coño, ¿qué ha pasado? No lo sé. Sube la música. Sube la radio. ¿No lo oyes? Está sonando música. No, no, se lo tengo que ir debajo para que me ponga Me falta un tanque, ¿sabes?, para el pequeño equipo de seguridad No veo camino Por ahí, por ahí, por donde explota el coche ese Por ahí no cojo El tío no sabes conducir No es carnet ¿Te puedo disparar aquí? Si, no me dispare, no sabe que sea la vez luego Eh, ¿sabes?, las barricadas que tienen montadas, el pequeño equipo de seguridad Eh, mira, sigue sonando la música Ah, mierda, no, ya se quita Sí Once minutos, pues eso, lo mismo, a saber cuánto hemos tardado de verdad para hacer esto Joder, hombre, se me faltan Pues mil puntos para la pistola primera Todavía Yo estoy casi a mitad de... de la KH2002, esa Si, que es, la KH2002 es la que he sido, mira Sí, 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 sí